Estamos viendo, se llama la galaxia de sombrero, entonces fue descubierta por Pierre Mechain a finales del siglo XVIII. Es una de las imágenes más nítidas y espectaculares captadas por el telescopio, especialmente porque el ángulo con el que se ve desde nuestro planeta crea como un efecto visual que, pues por eso que le pongan como la galaxia de sombrero. Esta que estamos viendo es como una galaxia desde una óptica como horizontal, ¿no? ¿Logran verlo? Bueno, miren una galaxia. Acá tenemos la fotografía denominada los pilares de la creación. Fue una foto de 1995 y se pueden ver como unas estructuras verticales en lo que se denominó una nebulosa del águila. ¿Listo? ¿Qué es esto? Es un cúmulo estelar abierto, es lo que denominan ellos. Está compuesto de columnas de hidrógeno que le proporcionan, digamos, un tono peculiar. Gracias, Rafael. Vamos a continuar, dime. Acá hay una nebulosa. Esas nebulosas, digamos, ¿uno puede entrar ahí o son como no es? No, digamos que estas nebulosas van a estar compuestas de muchísimas composiciones químicas, ¿cierto? Y que a su vez, bueno, de hidrógeno, cuando nosotros vimos, cuando se... Bueno, cuando vimos, ¿alguien tiene un micrófono? Un micrófono activo. Cuando nosotros vimos, ¿cierto? Esta explosión del Big Bang, cuando nosotros nos vamos a dar cuenta... Oh, por Dios, permítame. Oh, por Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta con la explosión del Big Bang, que lo que de alguna manera se expresa es una combinación de hidrógeno, de helio, de átomos, digamos, en el momento en que se empiezan a convertir de átomos sencillos a unos átomos, bueno, a unas partículas más complejas, ¿cierto? Cuando los átomos sencillos empiezan a juntarse con otros, se hacen unas partículas más complejas, entonces estoy hablando de que dentro de estas nebulosas vamos a poder encontrar esa expresión del hidrógeno, de helio, digamos que todos estos neutrones y electrones convirtiéndose posteriormente en carbono, en oxígeno, en oro, ¿cierto? En hierro. Entonces, cuando ustedes ingresan a estas nebulosas, imaginariamente podríamos decir ingresar a estas nebulosas, pues vas a encontrar un montón de combinación, digamos, es como un caldo de cultivo de elementos químicos dentro de estas nebulosas. No sé si me di a entender, ¿sí? O sea, tenemos tanto elementos livianos como elementos pesados dentro de estas nebulosas. Son gases en forma de, digamos, hay gases y se expresan, digamos, en esta forma gaseosa que nosotros podemos ver acá. ¿Listo? Entonces ingresar a ellas, o sea, hasta el momento mantenerse fuera de la vida del planeta Tierra es bastante complejo porque nosotros necesitamos elementos como el oxígeno, ¿sí? Que no precisamente se encuentran presentes dentro de estas nebulosas, que más que eso podría yo creer que son más tóxicas que cualquier otra cosa, ¿vale? O sea, no son habitables como dentro de ellas. Esta es una de las imágenes, digamos, más grandes y con mejor resolución tomadas por el Google. Está compuesta por un mosaico de fotos de menor tamaño y, bueno, pues muestra esta nebulosa, la cual se le denominó nebulosa del cangrejo. Esta se llama los ojos que miran desde los confines del universo. Tenemos, miren, dos galaxias hermosas, ¿sí? En realidad somos nosotros, bueno, las personas, bueno, acá dice, bueno, son las, la toma de dos galaxias espirales de la constelación del Clan Mayor. Corresponden estas. Lentes gravitacionales. Miren esta fotografía tan hermosa. Si ustedes están en los teléfonos pueden ampliarlas, ¿cierto? Y vamos a ver entonces en ese fondo oscuro, esa materia oscura tan intensa, digamos, incluso visible, dice que se curva el paso, como lo predijo Einstein, y se aprecia en esta imagen. Los arcos son en realidad una misma estructura, un cúmulo de galaxias, llamado Abel 1689, que está situado más o menos en el centro o al fondo de la foto. No sé exactamente a cuál figura están haciendo referencia acá, pero lo que de alguna manera sí nos expresa esta fotografía, o sea, no sé a cuál de todas estas imágenes que están, de estas piecitas que se encuentran presentes, o incluso a la curvatura del que se habla acá, que no sé si ustedes la pueden evidenciar de alguna forma, en espiral que se nos presenta, pues es esa presencia de la inmensidad que yo quiero que ustedes también tengan en cuenta en relación al universo. Y esa, digamos, densidad o esa cantidad excesiva que podemos encontrar de materia oscura también, ¿no? Son, digamos, significativos los astros de luz que podemos tener presentes, pero en esa primera vez... ¿Qué tal de hacer? ...se nos presenta. Estamos viendo y estamos asumiendo algunas imágenes gráficas en relación a estos elementos que vamos a dibujar ahorita dentro de nuestras cartulinas. Los anillos de Saturno. Estos anillos de Saturno, miren esta foto tan bonita, y cuando yo les digo a ustedes que tengan en cuenta que estas son fotografías, como si les tomaran una foto a ustedes, entonces, miren lo hermoso que llega a ser Saturno realmente, digamos, cuando hace la exploración del Hubble de este, de nuestro sistema solar, pues muestra estas imágenes nítidas de este planeta, que es exótico, por supuesto, por los anillos que tiene. Esta es una foto del 2004. Sí, profesor, parece dibujado. No, es hermoso, es hermoso. Por eso les... O sea, todas las fotos que les muestro son fotos. O sea, no son, digamos, imágenes o réplicas o hechas en 3D, sino son fotografías que han sido tomadas con ese lente gigante del telescopio. Entonces, fíjense, tienen como pequeños detalles de los anillos, ¿no? No, pero eso pareciera creado porque es en HD, como... Yo creo que debe tener algún tipo de refinamiento, ¿cierto? En la foto... ¿En cuando le ponen color o algo? No, no, el color no creo que lo pongan porque fíjense que las fotografías están intentando... Llegan como con luz. El objeto más frío del universo. Uy, el objeto más frío del universo es una foto de la nebulosa Boomerang. Miren, cuando vayamos a dibujar una nebulosa o pintarla, acá se pueden inspirar en la nebulosa Boomerang, que se encuentra situada en la constelación de Centauro. Está tomada a 5.000 años de luz de distancia. Esta nebulosa planetaria se forma de planetas alrededor de la estrella central. Se considera el objeto estelar más frío encontrado en el universo hasta ahora. ¿Será que nosotros podríamos vivir ahí? Como Laura preguntaba, ¿será que podemos vivir en esa nebulosa? ¿Será que nosotros...? No, profesor, dice que es el objeto estelar. No, profesor. No, profesor. No, profesor. ¿Cómo me va a preguntar? Sí, señor. ¿Profe, esas... ¿Profe, por qué le llaman a ser nebulosa? ¿Por su forma o por qué? Sí, digamos que, mira, fíjate, tiene como una forma de Boomerang, de alguna forma. Entonces, estos, los nombres que se les asignan a cada una, digamos, de estas constelaciones o a cada una de estas figuras que se forman, pues también se deben a las personas que los encuentran, ¿cierto? Les ponen el nombre o a las figuras que hagan. Pero entonces, en este caso, pues, hace alusión a la forma que puede llegar a tener, ¿no? Acá, miren, tenemos otras que son galaxias espirales barradas. Es una galaxia llamada, miren cómo es llamada esta, por ejemplo. Esta no se llama, por ejemplo, no se llama Boomerang, sino se llama NGC 1300. Entonces, nos dice que es el ejemplo típico de una galaxia espiral barrada. Es un tipo de formación en que los brazos de la galaxia no son espirales, ay, perdón, sino que llegan hasta el centro. Sino más bien son dos brazos. Fíjense, tiene un bracito para un lado y un bracito para el otro lado. ¿Vale? Para que ustedes vean la figura que puede tener. Y están formados por estrellas que se conectan con el centro a través de una barra recta y continua. Pero yo quiero hacer ese. ¿Se puede? Claro que se puede. Todos ahorita vamos a dibujar. Ya les voy a dar la lista de los elementos. Ay, no, yo creo que como que mejor es. Esto está más bonito, ¿será? La belleza, los colores del nivel. Hermosos los colores. No, profesor, no parece real. Eso parece estar dibujando en serio. Sí, profesor, no parece dibujo. A mí me parece que eso parece como un murciélago, no sé. Ahora, por ejemplo, hablábamos de las teorías de la creación del universo. Esa es la pregunta, por favor. Entonces, me preguntamos, ¿cómo se ha construido? ¿Cómo se ha construido? ¿Cómo se ha construido? ¿Cómo se ha construido? ¿Cómo se ha construido el inicio de un agujero negro? ¿El inicio? ¿El inicio de un agujero negro? Bueno, no lo creo, no lo creo porque llevo bastante vivo, la verdad. O bueno, no sé, el universo nos puede sorprender. Pero entonces, fíjense, esta es una de las fotos que se consideran más bellas de las que se han tomado desde el hall. Y simplemente tienen como el aspecto y el color corresponde, dice, al B838 monocerotis, que es una estrella variable, dice, situada a 20.000 años luz del sol. Imagínense, 20.000 años luz del sol. Miren esto tan hermoso. El misterioso ojo de gato, su nombre técnico es el NGC 6543, pero se le conoce como la nebulosa ojo de gato. Es uno de los objetos estelares más complejos conocidos debido a su estructura. Miren, está compuesta por diversas capas, cuya formación ni siquiera los astrónomos han entendido completamente todavía. Es hermosa, definitivamente, también. Y bueno, imaginemos que en todo este lugar también está lleno de gases químicos y demás, ¿no? Es una pregunta. Dime. ¿Cómo se llama? Este es el ojo de gato, misterioso ojo de gato. Ah, yo te había entendido otra cosa. Es una nebulosa. Mira, miren este tambor. ¿Cómo se llama? Ahí se abrió, pero se lo llama. Pero es un ojo de gato. Está hermosa. Los colores de la nebulosa del anillo se llama, al igual que en muchas de las fotos del Hubble, los colores visibles de las imágenes son composiciones de los astrónomos para indicar las diversas estructuras de los objetos. En este caso, miren, tienen, colorearon la nebulosa del anillo para mostrar la temperatura de los gases que los rodean. De más caliente, el verde y el azul. Tenemos entonces acá, la nebulosa del cono, vista de cerca. Parece un volcán muy bonita. Parece un volcán, profe, parece un volcán. Parece como, no sé, como un animalito, como una cabra. Me parece de esos paisajes que están en esos videojuegos de espaciales ahí, pero... Profesor, parece como una persona como con un volcán en la cabeza, algo así. Sí, es verdad, yo también. A ponerlo mucho y también pensé eso. Muy bien. Fíjense, son estructuras que son gigantescas, que son nubes de gas, y así como cuando nosotros nos podemos sentar a ver las nubes una tarde, también podemos encontrar un montón de figuras, como ustedes lo están haciendo en este momento, en esas grandes nebulosas que están compuestas por hidrógeno, ¿cierto? Y que, digamos, es el movimiento de los gases que hacen que se vean de esta forma. Tenemos acá otra fotografía muy hermosa. Fíjense este montón de estrellitas que tenemos acá. ¿Las ven? Un montón de estrellitas chiquititas, grandotas. Acá tenemos una galaxia también. Tenemos gases y nebulosas alrededor, ¿cierto? Ya vamos entendiendo un poco más este universo que se nos está presentando. Acá tenemos un cúmulo estelar llamado NGC 602, que se encuentra cerca de la pequeña nube de Magallanes. Digamos que millones de estrellas jóvenes que emiten radiación y energía en forma de ondas que erosionan el material que la rodea, creando formaciones visualmente interesantes. El tamaño de lo que se ve en la foto abarca 200 años luz de lado a lado. ¡Uf! Esto es hermoso. Es muy linda, ¿no? Sí, está lleno de estrellas. ¿Ven la inmensidad del universo ahí? Espero que con esta imagen ustedes ahora sientan un poquito más esa inmensidad. Y la plasmen también en esas cartulinas que ustedes tienen. Más de 180 mil ocupan en esta fotografía obtenida con la cámara del Hubble enfocando al centro de nuestra galaxia. Con el objeto de localizar exoplanetas. El centro de nuestra galaxia debe ser esta nuestra galaxia, aquí donde tengo el cursor. Esta debe ser nuestra galaxia de alrededor, pues bueno, todas esas estrellas alucinantes que se nos presentan, esos otros planetas que orbitan, que están cerca, lejos, digamos, algunos de ellos, no se pueden incluso observar directamente desde nuestro planeta, sino que, digamos, es a partir de esas técnicas astronómicas que utilizan los astrónomos, que se pueden llegar a calcular la ubicación y se les puede llegar a ver. La inmensidad, ¿no? Es como cuando, si ustedes ya conocen el mar y se hacen frente al mar y ven la inmensidad y la profundidad del mar, esa imponencia, bueno, esto es como una situación o sensación similar, pero con nuestro universo. Un quinteto muy bien ha venido, se llama, es un cúmulo de galaxias. Si es un quinteto, ¿cuántas serán? Quinteto, dice. Cinco galaxias. Muy bien. Este cúmulo de galaxias situado en la constelación de Pegasus, se llama Quinteto de Estefan, y muestra cinco galaxias tan diferentes como interesantes. Dos de ellas están en el centro, casi unidas. Tenemos acá, yo creo que debe ser esta unión que tienen estas dos. Están situadas a unos 300 millones de años luz de distancia y fueron fotografiadas por la nueva cámara del Hubble del 2009. Hasta la vista, Hubble. Así de majestuoso y tranquilo orbita el telescopio Hubble alrededor de la Tierra, tomando silenciosamente las mejores. Miren, si bien la fecha prevista para su desactivación fue en el 2014, pero lo han prolongado hasta ahorita. Silenciosamente las mejores imágenes que nunca hayan obtenido el universo que nos rodea. La fecha prevista para su desactivación es el año 2014, pero en vista de los excelentes resultados que ha obtenido, pese a todos los problemas iniciales, puede que su vida se alargue un poco más y pueda seguir sorprendiéndonos con más maravillas. Bueno, caballeros, señoritas, jovencitos, del grado sexto, espero que estas imágenes que acabamos de ver a continuación, hayan sido unas imágenes inspiradoras para ustedes, de tal manera que ya teniendo una idea de más o menos los colores, por eso yo les había dicho también el tema de las escarchas, de las formas, de las texturas que se nos presentan ante el universo, vamos entonces, nosotros vamos a estar, que ahora son 9.45. Nos quedan cuatro minutitos, de todos modos vamos a aprovechar, y vamos a colocar... No, profe, si quiere coja el descanso. No, vamos a colocar aquí en la lista, en el tablero. No, no, que le damos la lista para coja el descanso. ¿Tú lo tenemos una hora? No. Tenemos dos, después del... Profe, yo estoy esperando a que usted diga, empecemos a crear. Listo. Sí, profe, por Dios, ¿cómo lo vamos a estar esperando? Yo pensé que íbamos a decir desde el principio que... No, porque yo no puedo ser tan irresponsable de ponerlo a ustedes. Ay, allí tienes un sitio, porque tienes los dispositivos siempre conectados. Siempre conectados. Creo que, una pregunta, yo tengo pintura... ¿Pintura qué? Perdóname. Fosforescentes, profe. Perfecto, sí, de hecho yo también tengo unas fluorescentes muy bonitas, que vamos a usar también para eso, entonces también está muy bien, perfecto. Yo tengo una flor de... ¿Pero, profe, yo tengo estas? Tengo leones. Leones. ¿Pero, profe, no sé si es en mi cámara, pero siempre se me debo... ¿Pero, profe, una pregunta, esto va a copiar? No. Ok. ¿Pero que vamos a empezar? Perdón. Sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que le van a poner su nombre en una esquina de la cartelera. ¿Listo? Colóquenle su nombre en una esquina. Necesito que todos los marquen. Compré marcador blanco. Listo, súper. Entonces, ponlo ahí, habla de... Con el marcador blanco. ¿Con qué color? ¿Con qué color es nuestro nombre? Les voy a ponerlo aquí. ¿Por qué ponen su nombre? Porque necesito saber de quién corresponde cada uno de sus trabajos. Márquenlo como cuando un artista... Con qué? Con marcador, con pintura. A gusto del artista. Con marcador, con lo que tú quieras. ¿Listo? Cada uno de ustedes lo pueden marcar como lo deseen, con un lápiz. Ya tengo buen internet. Mira, ya tengo los materiales. Ya puedo activar la cámara. Listo, súper. Los que pueden activar la cámara, actívenla. Que me gusta que nos veamos entre todos qué es lo que está pasando. Listo, Daniel. Genial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ve marcando entonces en una esquina. Yo también ya tengo todos los materiales. ¿No se puede poner con corrector? Gusto, Heidi. Paez Bogotá ya tiene también materiales. Listo. Niño, listo. ¿No se puede poner... Listo, profe, ya no sé el nombre. Yo también. Listo. Muy bien. ¿Qué vamos a dibujar? Galaxias. ¿Cierto? Estrellas. Vamos a hacer... Vamos a poner nuestras estrellas. Los planetas. Profe, una pregunta. ¿Cómo vamos a hacer las estrellas? Vamos a... Voy. Estoy a tomar la lista. Ya voy. Ya voy para allá. Yo también tengo mis materiales. Espera un momento. Dentro de estas estrellas podemos hacer muchas estrellas, pero también quiero que hagamos al sol, ¿cierto? Como un astro también, ¿no? Como esa estrella principal, digamos, casi única que tenemos nosotros los humanos que nos da una posibilidad de existencia también. Vamos a poner planetas, ¿cierto? Vamos a poner los planetas. Pero entonces, yo quiero que ustedes también seleccionen un planeta que quieran hacer y lo hagan, que hagan su planeta, seleccionen uno y que lo hagan con gusto. Es decir, que ustedes lo busquen, lo indaguen, lo investiguen y ya lo vamos a plantear. Ahorita vamos a hacer nosotros, por ejemplo, a Saturno aquí en la clase. Pero si ustedes quieren hacer un planeta especialmente, lo van a poder hacer. ¿Listo? Vamos además también a hacer esos asteroides, ¿cierto? Que se presentan y que se encuentran moviéndose dentro de la estructura del... Vamos a hacer asteroides. ¿Rafa, ya le voy a hacer un complejo, pero más o menos que no? Listo. ¿Rafa, ya le voy a hacer un complejo, pero más o menos que no? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué es lo que se llama el planeta? ¿Qué es lo que se llama el astro? ¿La astro? ¿Dime? ¿Qué es lo que se llama el planeta? ¿Qué es lo que se llama el planeta? No te escucho. ¿Será que en vez de hacer un planeta, puedo hacer la cosa más fría de... Sí, claro que sí, claro que sí, cornetas. ¿Qué es lo que se llama el planeta? En una esquinita, en una esquinita. No lo pongan en toda la mitad, nada de por el destino, porque imagínate. Los satélites, bueno, hay diferentes tipos de satélites que tenemos. Estoy hablando de los satélites naturales, ¿no? O sea, como esos cuerpos celestes que están cerca, por ejemplo, como la luna, ¿cierto? Pero si hay otros planetas, como Júpiter, que tienen ya 63 satélites, o sea, en el caso de nosotros, vamos a hacer cerca el sol en las escrituras que llaman las cornetas. Vamos también a hacer eso. Y quiero saber cómo van a ilustrar ustedes los agujeros negros. ¿Para quién puede ser? No, sí. Agujeros negros. No sé qué hemos hecho, es que fue por los marcadores. No sé qué hemos hecho. Estamos marcando a un lado, ¿cierto? Nuestra cartulina. Y con nuestro nombre. Y ahí ya tienen una lista de elementos. Así que ustedes están que se dibujan, que pintan. Yo de ustedes, entonces, ya empiezo a destapar mis pinturas. Si quieren, arranquemos con la galaxia. Si quieren, la galaxia la hacemos entre todos. Sí, profe. Profe, una pregunta. ¿Podrías voltear un poquito la cámara para que se vea bien? Listo. Gracias, profe. Vamos a hacer un punto de este listado. Yo voy a partir, yo creo que la mitad de la cartulina, jovencita, que se vea bien, muchas cartulinas. Para mí. ¿Alguien está teniendo algo, ¿cierto? Bueno. ¿Alguien está teniendo algo, ¿cierto? ¿Alguien está teniendo algo, ¿cierto? Listo. Voy a mirar, alguien me está escribiendo un chaval con algo. Ya voy. No estoy viendo lo más. ¿Ahora decimos nuestro nombre, ¿cierto? 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 A ver, por Dios, ¿qué es lo que está pasando? Listo, profe, profe. Yo sabía que era. ¿Alguien le puede decir a la profe, por favor? Profe, ¿se puede hacer alguno de los que hicimos? Digo, de los... Sí, claro que se puede hacer. ¿Saben que se los voy a publicar de una vez para que ustedes los tengan ahí en el clasco? Y ahí es donde ustedes van a colocar, editar tarea, su obra de arte. ¿Para cuándo lo necesitamos nosotros para mañana? Ana, a las dos y diez de la tarde. Tres de la tarde va a quedar, a las quince horas. Profe, no sé qué hacer. Uy, me tienes un poquito de paciencia, por favor. Un poquitico de paciencia. Profe, es que no sé por qué era la TV, la que no se hace rápido. Profe, ¿ya leíste lo que... ¿Listo? El chat, el chat. Ya leí de Alex. Ya lo estoy publicando. Se toca el cerebro en la cartulina. Ya debe estar apareciendo justo en este momento. Ahí. Sí, podemos dibujar de los que les mostré. Es decir, ustedes ya pueden estar pintando. No entiendo por qué me están diciendo, Profe, ¿qué estamos haciendo? No, necesito que vamos a poner. ¿Qué es lo que vamos a poner? Vamos a poner en nuestra cartulina y situar en nuestro universo los elementos que nosotros querramos destacar. Dentro de esto, estos son los que la profesora está guiando. ¿Listo? Así que, mis queridos artistas, yo creo que la podemos poner manos a la obra y empezar a pintar. Yo voy a hacer acá como réplica de una galaxia. Sin embargo, nosotros tenemos... Pero creo que es el primer... O sea, por donde empezamos, porque... O sea, como que nos trabamos un poquito. Empiecen por destapar las pinturas. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, profe? Destapar sus pinturas. ¿Qué colores? ¿Profe, está buscando las pinturas? Sí, profe, yo tengo seis colores. ¿Profe, me sirve el color anarillo? Es un rojo, verde, naranja y blanco. ¿Sí, profe? ¿Profe? Yo tengo crayola. ¿Sirven? Claro. Profe, yo tengo café y negro. Ah, pero si tienes café y negro, ¿sobre qué color? Bueno, queda un poquito torcida a mí. Listo, entonces, ¿pueden? A ver, mis queridos artistas, está un poco torcida la cartulina y ustedes no me dicen nada. Eso es todo choco ahí. ¿Qué importa, profe? Sí, profe, tranquila. No, claro que importa. No, 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 no. Las cosas las hacemos bien. Siempre me gusta que hagan las cosas unidas, bonitas. Yo por eso molesto que los cuadernos tengan letra bonita, que cuando ustedes suban las evidencias las suban bonitas. ¿Profe, quiere ver cómo voy? La presentación de las cosas es muy importante. ¿Listo? Muy bien. No, 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 no. Mis queridos artistas, ustedes van a hacer uso de su creatividad. Y lo primero que vamos a situar, ya que veo la angustia permanente por eso, es la galaxia. Profe, la pongo arriba, la pongo abajo. Este es el universo de cada uno de ustedes. Así que cada uno de ustedes lo va a crear de la manera como le parezca adecuado. Para mi caso, yo quiero poner la... Quiero poner la galaxia en la mitad, ¿cierto? Y voy a utilizar, por ejemplo, tengo un color naranja por acá, ¿cierto? Yo también tengo colores como fluorescentes y acrílicos. Tengo un color como doradito por acá y un poquito de escarquita le voy a agregar. Pues, por ejemplo, ¿dónde está la espuma? Y lo que queremos dibujar es lo que queremos dibujar. Vamos a dibujar, por decirlo así. Vamos a colocar nuestro nombre a un lado, pero lo que vayan a dibujarse en un instante, vengo súper rápido. Profe, yo le estoy colocando bolsa hasta el teclado porque es que me da miedo que se manche y hasta el mouse tiene. Mira. Profe, no sé cómo empezar a hacerlo. No se ve bien a la cabeza nada. O sea, sí, o sea, se va a hacer más por eso, pero no sé. Ya me conseguí más, cunita. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta... Profe, ¿me voy a dar un momento de permiso, por favor? Miren lo que debemos dibujar. Listo. Yo ando y toda mi galaxia. Y recuerden que tenía como dos bracitos. Uno para un lado. Bueno, son como... No estás como amanecido con la... Tantos. Me voy a asustar una... Profe, ¿y qué es eso? ¿Un canguro? ¿Un canguro? Pues pareció que el canguro. Listo. Pues por un lado tenemos... Los bracitos de una... O sea, la pintura, bueno. De nuestra galaxia. Ya vieron que en su classroom yo les dejé respectivamente las imágenes. Entonces ustedes pueden tener en cuenta. Mostramos para un lado... Un bracito para un lado. ¿Cierto? Y para el otro lado. El otro bracito de mi galaxia, por ejemplo. Yo estoy aquí a ver... ¿Estoy haciendo la esponja? Sí. Lo ideal, de pronto, para hacer este tipo de texturas. Pero también... Yo la verdad es que estoy aquí vertical. Pero también... Rafael, ¿qué toca hacer? Es que no se ve muy bien, Profe. Angie, lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros son estas estructuras que les estoy diciendo. Galaxias, estrellas, preferiblemente el Sol como una de las estrellas. Algunos planetas, asteroides, meteoritos, bueno, los satélites, agujeros negros. Vamos a hacer esa lista de cosas. Por ahora estamos con una galaxia. Las galaxias van a tener quizás, o no, quizás no, muchas de ellas tienen esta forma de espiral. Como nosotros vimos en las imágenes, si ustedes estuvieron atentos en la clase, desde el comienzo de la clase, pues les di un montón de imágenes gráficas para que ustedes puedan imaginarse esa galaxia. ¿Qué podemos tener? Profe, esa galaxia se puede hacer con color rojo. Del color que ustedes quieran. Pinten su galaxia como ustedes quieran. Es a gusto del artista. ¿Listo? Digamos que las galaxias... ¿Puedo combinar colores? Puedes combinar todos los colores que tú quieras. Claro que sí. Cuando combinamos colores con la esponjita vamos a lograr tener diferentes formas, ¿cierto? Digamos que vamos a arrancar por las galaxias por el hecho de que son esa mayor, digamos, estructura identificada dentro del universo, ¿cierto? Estas están conformadas entonces por estrellas. Si nosotros queremos, vamos entonces a buscar también una manera para poder nosotros ubicar estas estrellas. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer uso. Voy a apuntar cómo se ubica algunas estrellas dentro de esa galaxia. Pues yo estoy esperando a que se me seque un poquito ahí debajo para poder ilustrar. Vamos a poder combinar otro color. Por ejemplo, si yo deseo también, vamos entonces a ilustrar esas estrellas que se pueden encontrar dentro de esa estrellas. Yo sé. Y esas son las... O las pueden hacer simplemente un puntito. ¿Se acuerdan cómo se veían las estrellas? Como destellos de luz. No, pues así no se desean muy poco. No, pues que se borros en la casa de lo que estás haciendo. No hay que haber nada. Ahora es pena de la pintura naranja. Listo. Hay galaxias. Pero acuérdense que ahorita yo les proyecto unas imágenes. Es decir, no quiero que lo hagan tal cual como el de la profe, sino que cada una de ustedes saque a flote toda su creatividad y nos muestre cómo es esa galaxia que está compuesta. O sea, imagínense esa galaxia. Profe, ya salimos a descanso. Listo. Muchísimas gracias. Sí, por recordármelo. Que estén muy bien, jovencitos. Nos vemos ahorita después del break. Los que quieran seguir ahí están, lo pueden hacer. Y ya les tengo. Listo. Chau, profe. Perfectamente. Chau, profe. Chau, profe. Chau, profe. Мы всемον